Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos trabajar con el iDevice, en este caso del tipo objetivos, entonces para poder trabajar dentro de, o sea para poder trabajar en este caso con este iDevice, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que en este caso añadir una nueva página y renombrar esta página, lo primero que voy a hacer es renombrar en este caso esta página en particular, le voy a llamar introducción y dentro de esta página es que yo voy a ir agregando en este caso este iDevice que va a ser el de los objetivos, fíjense que acá yo tengo que, esto está en inglés en este caso, pero yo le voy a cambiar acá a objetivos, ahí está, este es nuestro editor de texto en este caso y bueno, en objetivos que es lo que va, en objetivos va los objetivos que uno pretende conseguir con esta presentación, en este caso o en este caso con este material que va a compartir después en su curso con sus estudiantes, entonces un poco yo pongo los objetivos acá que yo pretendo conseguir con este material didáctico y esto seguramente más adelante lo voy a ir modificando, pero por el momento estos son los objetivos que yo estoy pretendiendo conseguir, conocer la historia de la facultad, conocer sus autoridades, diferenciar la misión y la visión de la facultad, conocer las filiales, un poco también conocer la historia de la TIC que más adelante lo voy a agregar. Una vez que tenga listo esto simplemente le doy acá en hecho y ya tengo mis objetivos definidos para este material, fíjense que acá hay algo muy interesante en utilidades que yo puedo hacer una visualización previa para ver cómo esto se va a ir viendo, fíjense acá yo le puedo indicar que quiero ver la introducción y es así como van a ver mis estudiantes en mi curso, en este caso de EDUCA que una vez que lo vayamos a exportar ya sea en formato IMS o con paquetes de contenidos SCORN. Bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para definir los objetivos dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias!